Hola, hola mis queridos suscriptores, compartan, suscríbanse, activen la campanita, denle like les mando un saludito, les quiero mostrar ya broto otra bonita Azucena o Amarilis como quieran llamarle miren que bonita, este es otro tono por eso se los estoy mandando, acá está, que creen que es un camote muy pequeño, vean sus hojitas están muy micro pero pues ya brotó aquí una, acá lleva otro botoncito y aquí lleva otro palito, miren este palito de Azucena, o sea va a echar más flores aunque el camote está muy pequeño no necesariamente tiene que ser un camote grande, miren, vean sus hojitas pequeñas, me llama mucho la atención que tan bebé, el camote muy micro, muy chiquito y pues ya lleva hasta dos varitas esta que floreó y acaba otra varita, esta no se las había mandado, les había mandado de otro tono, es que hay muchos colores y luego les voy a mandar otra y hay que polinizarla cuando el estamp, este, se llama pistilo, cuando este abra ahorita no ha abierto, miren aquí está y estos se llaman estambres y se poliniza hasta que abre este, el pistilo todavía no abre aquí, para que de semillitas acá, miren, acá se llaman los ovarios y pues luego les mando otro video, los amo mucho, compartan, activen la campanita, suscríbanse, den de like por favorcito, bye, adiós, los amo y 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